Hola amigos, hoy vamos a hablar de un grupo de más de baldeas bien importante y bien especial que no sé si ustedes saben, pero hay varios grupos, hay tres grupos que se diferencian por el tipo de inflorescencia que tienen las más de baldeas. Hay más de baldeas como esta, más de baldeas meleagris, que tiene un tipo de floración de floraciones sucesivas, o sea, florece una flor, cae, nace otra flor en la misma inflorescencia y así sucesivamente dos o tres veces. Este es un tipo de floración que tienen estas más de baldeas de floraciones sucesivas, pero nunca en una varita hay más de una flor. Hay otro tipo de crecimiento como es esta más de baldea, limax, que por cada inflorescencia hay una sola flor, se echa una sola flor, entonces este es otro tipo de floración que tienen las más de baldeas. Listo, de a una sola flor por inflorescencia. Florece, se cae la flor, pues toda la inflorescencia, toda la rama o el pedicelo, digámoslo así, ya no vuelve a funcionar, ya se muere, porque al caerse la flor queda solamente esa florecita que era la que sostenía la flor. Y tenemos otro grupo que son las floraciones o este tipo de floraciones que es multiflora, o sea, muchas flores en una sola ramilleta de flores. Listo, entonces hoy vamos a hablar de las multifloras. Aquí tengo los top 5 de las más de baldeas multifloras que hoy tenemos en Alma del Bosque. Y cuando estamos en competencia o en exposiciones, también se juzgan de esa manera. Floraciones individuales o floraciones sucesivas o multifloras. Entonces vamos a comenzar hablando por la más de baldea ova obis. Esta más de baldea ova obis tiene floraciones, es una multiflora. La característica de la planta es que sus inflorescencias pueden llegar a medir 30, 35 centímetros y en cada inflorescencia tiene 2, 4, 6, 8, 9 flores. Esta tiene 2, 4, 6, 9 flores. Esta tiene 2, 4, 9 flores. Este tiene 2, 4, 5, 9 flores. Más o menos, pues todas las flores que conté en todas partes me dio 9 flores. Listo, podríamos decir de 8 a 10 flores donde todas florecen prácticamente, abren a la vez. Listo, aquí las vemos, es preciosa, es espectacular. Esta planta se encuentra, es ecuatoriana en el oeste de Ecuador, alturas de los 2,000 a 2,500 metros sobre el nivel del mar en bosques de niebla. Acordémonos que más de balias está metida dentro del grupo de las pleurotalidíneas y este grupo qué característica tiene, que las plantas no tienen pseudobulbos, no necesitan órganos de reserva de nutrientes y de agua ya que viven en bosques de niebla, o sea, en bosques donde todos los días hay una neblina que pasa por las plantas o que llueve y por esa razón ellas no necesitan órganos de reserva porque como llueve todos los días o hay neblina todos los días, no necesitan almacenar o tener a la cena para tener agua o viven en lugares donde no hay veranos o falta de agua en mucho tiempo, viven en lugares donde llueve todos los días. Listo, entonces esta es la primera planta, es ova obis, a mí me encanta, esta planta, yo con esta planta he hecho muchos concursos y siempre nos ha ido bien porque es una planta muy fácil de cultivar, muy bien florecida y hoy si vemos las hojas viejas son más pequeñas y más amarillosas y hoy vemos unas plantas con un cultivo mucho mejor y realmente la planta me está diciendo estoy feliz donde me tiene. Casi siempre, para que sepan, en más de varias, el insecto polinizador es unos mosquitos y estas más de varias, vamos a volverla a poner acá, las más de varias, el labelo, pues aquí están los pétalos y sépalos, el labelo está así y está así, o sea por aquí entraría el insecto, el labelo está así y apenas el insecto empieza a caminar, empieza a entrar, hace esto, tan como un mataculín, como que se cierra el labelo, entonces es como que atrapa al insecto polinizador y el insecto solamente tiene una abertura muy pequeña para salir, obligando al insecto a pasar por las partes reproductivas de la flor y es ahí donde deja preñada la planta, ¿listo? para que tengamos en cuenta. Entonces esta es la primera planta, Mazdebalia o Baobis. Ahora vámonos a hablar sobre esta otra Mazdebalia preciosa. Esta es la segunda planta, Mazdebalia paquiura, es ecuatoriana, se encuentra entre los mil y tres mil metros sobre el nivel del mar, es una belleza de planta, a mí me encanta porque las caudas de los sépalos tienen como botones anaranjados, de pronto hay diferencias en los clones con la intensidad del color de las puntas de los sépalos. Es espectacular, es una planta absolutamente preciosa, es multiflora porque todas sus flores están abiertas a la vez. Aquí tenemos una flor polinizada, aquí ya se ve que el insecto polinizador vino y formó la cápsula. Aquí formó la cápsula, botémosla, porque no me interesan las flores, no me interesan las semillas en el cultivo porque como yo las tengo todas juntas, puede haber una polinización cruzada que no fue natural y yo no quiero intervenir o tener plantas que no se formaron naturalmente en la naturaleza. Entonces, aquí tenemos esta paquiura, el número de flores por inflorescencia, esta tiene dos, cuatro, seis, ocho flores, aquí se le cayeron dos, cuatro, seis, siete, dos, cuatro, seis, siete flores, dos, cuatro, seis, siete, de siete, podríamos decir de siete a nueve flores por inflorescencia, es una planta que mide alrededor de unos 15 centímetros y las inflorescencias pueden llegar a medir hasta 30 centímetros con siete, ocho flores. Repitamos, es del Ecuador, está entre los mil y tres mil metros sobre el nivel del mar en bosques de niebla. Es muy importante que sepan eso porque todos estos más de valias se encuentran, son suramericanas, son andinas, son de los Andes, únicamente se encuentran en el mundo, en estas zonas. Son plantas absolutamente bonitas donde podemos tener dos veces o tres veces, nos puede florecer esta planta en el año. Aquí vemos dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece inflorescencias, aquí vienen naciendo nuevas, entonces son plantas que realmente uno ve que están floreciendo de una forma espectacular y quiero que ahorita le tomes muy bien una foto a estas caudas anaranjadas espectaculares que vale la pena que ustedes la vean porque realmente es una planta que es muy decorativa. Aquí estoy separando las inflorescencias para enseñarles a ustedes que las plantas uno para cuando las quiere mostrar uno las va dividiendo y la planta va cogiendo una presencia espectacular y se hace mostrar supremamente bien. Segunda más de balea, más de balea vaciura. Ahora vámonos a ver otra más de balea que se llama más de balea tridens. Esta más de balea tridens digamos que es muy parecida a la más de balea ova ovis pero tiene sus diferencias no solamente en color sino en duración de la flor, en las flores un poquito más metidas dentro de la planta. Esta más de balea tridens que esta es ecuatoriana se encuentra entre los 1800 a 2700 metros sobre el nivel del mar. Vemos que se diferencia de la más de balea ova ovis de que las inflorescencias son más metidas dentro de la planta donde vemos que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 flores por inflorescencia, 2, 4, 6, 8, 10, 11 flores por inflorescencia, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, o sea de 10 a 14 flores por inflorescencia es una planta que puede medir 30 centímetros y las inflorescencias deben medir 30, 35 centímetros cada inflorescencia. La duración de las flores de esta tridens es una duración más o menos de mes, mes y medio la duración de la floración. Apenas las inflorescencias van acabando se quitan, ya hay unas polinizadas, ya las flores van muriendo, se quita por sanidad de la planta para evitar de que si hay hongos, de por ejemplo botritis que le cayó a la flor, pues no siga con las otras flores que apenas están abriendo. La ventaja de estas más de baleas es que casi siempre florecen todas a la vez, pues no contemos el número de inflorescencias, pero aquí vemos que faltan 3 o 4 inflorescencias por abril. Entonces, esta es una planta ecuatoriana, listo, para que la tengan en cuenta como en más de balea de floraciones sucesivas, en más de balea tridens. Ahora vámonos con esta más de balea, que se llama más de balea polistica, que es una planta de Ecuador y Perú, se encuentra entre los 1.600 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, es otra de las plantas de floraciones sucesivas, donde vemos que es una planta que puede medir 12, 15 centímetros, inflorescencias de 20 centímetros, donde cada planta puede tener 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, de 6 a 8 flores por inflorescencia, la cual, esta las hace supremamente atractivas. Es una planta donde es un amarillo chillón, amarillo y pollito, y que yo diría que casi todas las inflorescencias abren a la misma vez, donde se ve decorativamente muy especial. Esta es otra de las plantas que yo recomendaría que estuviera dentro de las colecciones de ustedes para tenerla en cuenta como más de balea multiflora, que vale la pena que la tengamos dentro de las colecciones. A mí me gusta arreglar muy bien, que se luzcan bien las plantas, que se vean supremamente bien, y uno puede manipular un poquito donde quiere tener las inflorescencias para que se vea lo mejor repartida posible dentro de la planta y se luzcan de la mejor manera. Esta es la más de balea polisticta, esta es la cuarta flor o la cuarta planta que les recomiendo que tengan en sus colecciones. Recuerden que también está en bosques de niebla. Y la quinta planta que vamos a mirar, ya se las traigo, me voy a ir muy lejos a buscarla, más de balea calóptera, más de balea calóptera, que se encuentra, es Andina, Colombia, Ecuador y Perú. Aquí le estoy haciendo, pues la saqué de su mesa, de donde estaba, donde uno siempre debe hacer el manejo de quitar todas las inflorescencias viejas y todas las hojas feas. Este es uno de los consejos que uno debería hacer siempre en más de baleas, cada ocho días, quitar todas estas inflorescencias viejas para que la planta no se nos vaya a enfermar o a contagiar de alguna plaga o alguna enfermedad en el momento del crecimiento de las flores. Esta más de balea es una belleza, es blanca, esta tiene tres flores, aquí se murieron dos, cinco flores, dos, cuatro, cinco flores, dos, cuatro, seis flores, seis flores, de tres a seis flores por inflorescencia. Es una planta también de floraciones múltiples y realmente mire que aquí tenemos semilla, aquí estamos viendo la semilla, se quita porque no me interesa que tengan semillas, porque no sé quién es, quién es el papá o la mamá, no sabemos quién es el otro, entonces no me interesa propagar semillas sin saber la descendencia de padre y madre, porque tenemos que ser responsables con la naturaleza. Esta es la quinta planta que les quiero mostrar y que la deberían tener. Las especificaciones de la planta, 15 centímetros de tamaño de planta, 20 centímetros de la inflorescencia, 20 o 25 porque salen mínimo 10 centímetros al lado de la planta. Listo, excelente floración, excelente planta, es una planta que vemos que está contento, es muy importante que sepan que no es tan aconsejable de que todas las plantas sean verde o oscuro, que tengan un poquito de amarillez, eso es debido a que tiene un poquito de exceso de luz para la especie, pero la ventaja que tenemos en el cultivo cuando tenemos eso es que tenemos más agresividad en la floración y más número de flores en la planta. Bueno amigos, esta era la quinta planta que les quería presentar, espero que les haya gustado, espero que le den like a este video, espero que se vuelvan embajadores de Alma del Bosque, de que sigan investigando, se vuelvan fans de Alma del Bosque, que se metan a la escuela online, que vean todos los cursos que tenemos intensivos, de profundidad, si tú quieres apasionarte por el mundo de las orquídeas, te espero a que recibas nuestros cursos de introducción al mundo de las orquídeas, de cómo resembrar las orquídeas, cómo partirlas, dividirlas, aumentarlas, tener más y más plantas de una que tú conseguiste, cómo lograr a tener más hijos, cuáles son las plagas, las enfermedades, cómo se fertiliza una orquídea, te espero en Alma del Bosque y que empieces por lo menos por los cursos básicos en el mundo de las orquídeas, cuál es el hábitat, una orquídea es muy fácil de cultivar, pero conoce, quiero que te vuelvas responsable y sepas cómo se cultiva una planta, te espero en Alma del Bosque, dale like a este video y espero que seas embajador y fiebre a 100, porque esa es mi forma de pensar, enseñar y entregar todo el conocimiento. Hasta pronto.